¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos exitosa sábado siendo las cuatro de la tarde con cuatro minutos. Pedro Paredes Vela lo saluda. Un fuerte abrazo a todo el país que continúa la sintonía de exitosa radio, exitosa televisión, además a través de nuestra plataforma digital. En la página web, en las redes sociales, estamos como siempre en Facebook como exitosa go, mientras que en Twitter nos ubican como exitosa noticias. Estamos ya arrancando el programa el día de hoy, es fin de semana. No vamos a hablar de política, no acostumbramos fin de semana a hablar de política porque en cierto modo hay otros temas que a usted le tienen que interesar y le tiene que sobre todo importar. Por ejemplo, hoy es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Hay gente que su fin de semana prepara un viaje de vacaciones, un feriado largo si le ocurre, por ejemplo, y algunos que intentan agenciarse de un tema de viaje previo préstamo bancario. Algunos hacen un préstamo, van a la interés financiera donde tienen el crédito, reportan finalmente la cantidad que necesitan y le dan la plata siempre y cuando estén bien con su récord crediticio, claro está. Pero ¿qué pasa finalmente cuando se retrasan? ¿Qué pasa cuando ya pasó, ya transcurrió seis meses de la última vez que pagaste con cierto retraso y te reportan a las centrales de riesgo? ¿Qué sucede con el historial crediticio de cada persona? ¿Cómo salirte de ese problema que te impide incluso mañana más tarde acceder a un crédito hipotecario, mañana más tarde acceder a un crédito vehicular y te trunca sin duda alguna tu futuro? ¿Cómo hacer, cómo actuar ante todo este panorama? Con ese tema arrancamos el día de hoy. También tendremos cine, también tendremos cultura, también tendremos música. Hoy tenemos un programón como siempre, como todos los sábados, aquí en la frecuencia 95.5 FM de Radio Exitosa y en toda la cadena televisiva de Exitosa Televisión. Y a las 4.5 minutos presentamos al Dr. Jean-Pierre Barea. Él nos va un poco... Barea, doctor. Barea, Barea. Barea, ok. Gracias por la confirmación. El Dr. Jean-Pierre Barea nos va a explicar precisamente ese tema de endeudamiento que tantas veces nos atrapa y luego nos imposibilita acceder a más crédito. ¿Cómo hacer, cómo zafarte, cómo solucionar tu problema financiero cuando estás reportado en las centrales de riesgo, que es creo un tema bastante recurrente por la alta morosidad que experimenta el país? Dr. Barea, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, es sumamente importante, como lo estabas mencionando, las personas para sacar un crédito hipotecario, un crédito vehicular, ¿no? No necesariamente para irse de viajes, ¿no? Pero siempre es bueno tener un buen estudiante crediticio. Sí, hay que indicar que todas las personas, desde que tenemos de 18 años a más, desde que ya tenemos nuestro DNI, podemos ser nuevamente sujetos a crédito. Ahora, el problema es cuando, ¿qué sucede cuando yo soy reportado de manera adversa en una central de riesgo? Uno puede ser reportado en diferentes situaciones. Puede ser, digamos, tú puedes tener hasta nueve días de atraso y lo único que vas a cancelar es la mora. Y la entidad no está obligada a reportarte hasta el noveno día. Es decir, yo me atraso nueve días, pago la mora por esos días y simplemente pago con atraso mi mora y simplemente después del noveno día ya no me reportan. Sin embargo, si yo paso del noveno día a más, ahí sí ya voy a estar en una categoría deficiente. ¿Ya te puede la entidad financiera reportarte al noveno día? Ya está obligada por la supervivencia de banca y seguro está obligado a reportarlo. Si no, ellos caen en multa. O sea, no es que tiene que pasar un mes, dos meses recién para que te reporten como retraso en la central de riesgo. A partir del noveno día ya lo ponen, digamos, son varias categorías. Por ejemplo, estamos de la normal, que es cuando una persona está pagando de manera diaria, de manera mensual, porque hay créditos que se sacan hasta de manera semanal, que son los intereses más altos. Pero yo lo estoy pagando puntual. Estoy reportado en una central de riesgo, pero de una manera positiva, porque estoy pagando mis deudas puntuales. En el caso, yo me demoro en el noveno día más, ahí sí tengo que esperar. No puedo cancelar, digamos, al veinticincoo día, al treintao día, con mi atraso, con mi mora, pero ya estoy reportado. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Tengo que esperar seis meses, pagar puntual, para que otra entidad me pueda ver, porque para darte el crédito van a ver tu historial los últimos seis meses. ¿Cómo te comportaste? ¿Cuánto tiempo de retraso tenías para que pagues cada cuota? Exacto. Y ya solamente esa manchita te tienes que esperar seis meses. Caso distinto es, por ejemplo, si tú te atrasas un año. ¿Qué dices? Ahí la entidad te va a poner en categoría pérdida. Tú vas a pagarlo después, porque la única forma de salir de la información adversa en una central de riesgo es pagando la deuda. ¿Qué va a suceder en ese momento? Vas a pagar la deuda. Obviamente, nosotros lo que hacemos es eliminar los intereses, prescribir unos intereses, negociamos el capital. Al final, alcanza la deuda, pero vas a estar reportado en la central de riesgo de la supervivencia de banca y seguro por dos, de dos a cinco años. ¿Eso es cuando te retrasas cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. Ya estás en categoría pérdida. Tú lo pagas, al día siguiente tú no tienes castigo. En ese momento simplemente estás más reportado. Por eso se llama castigo, porque viene después que tú pagas, tienes ese castigo de dos a cinco años para que te va a impedir obtener un crédito. Tremendamente. Y la verdad que no voy a comentar mi caso, pero estoy pasando una situación similar que ya llevo casi dos años en este problema. Estoy esperando que en algún momento finalmente se reactive mi situación financiera. Mira, te recomiendo. En ese tema, porque muchas personas están en ese tema, yo les sugiero una, digamos, es una jugada económica, digamos. ¿Qué sucede? Tú lo que podrías hacer a las personas que están en esa situación, que ya cancelaron y simplemente el banco todavía no les da el crédito, porque no tienen historia de crédito, y el último ha sido algo negativo, no puede ser. ¿Qué se sugiere acá a las personas? Que lo que tengan que hacer es poner garantía líquida. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se come eso? Ya, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a, digamos, por decir una cifra, ya, mil soles. Ya. Vas a poner mil soles en una cuenta en garantía líquida en el banco, en el banco que tú quieras. ¿Ok? Entonces se recomienda... ¿Así como garantía líquida se lo llama así? Sí, se llama garantía líquida. Lo vas a dar esos mil soles, el banco te va a dar una tarjeta de crédito por 800, porque se va a quedar con el 20% de garantía. Y te vas a tener una línea y vas a salir en todas las centrales de riesgo con una línea de crédito de 800. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a usar esa tarjeta, que es con tu propio dinero, pero en las centrales de riesgo, cuando cualquier otro acreedor, otro banco, otra entidad financiera te quiera ver, va a decir, el banco tal te va a dar una línea de 800, no vas a ver que es con garantía líquida. Entonces tú vas a poder, por secreto bancario, re insertarte al sistema financiero. De manera automática y directa sin tener que esperar el tiempo. Interesante. Tanto tiempo he esperado una explicación como esa, doctor Mariela. Mariela, me llegó la solución a mi situación. Porque fíjese, de hecho que lo que yo pasé en su momento, hace ya casi dos años, lo están pasando miles o capaz también cientos de miles de peruanos que cumplen un tema por un problema X financiero, no lograron cumplir a tiempo con el pago, pero lograron cancelar la cuota de un préstamo financiero, terminan siendo reportados a las centrales de riesgo. Y cuando quieren acceder otra vez, pongamos un crédito ubicular o un crédito hipotecario o un crédito particular finalmente para lo que se te ocurra, ya no puedes. Porque hay esa limitante de que estás castigado por un año, dos años o el tiempo que estima el sistema. Nosotros iniciamos un procedimiento ante la subveniencia de banca y seguro para eliminar ese plazo de dos a cinco años. Sin embargo, la forma más rápida y eficiente es la que yo te estoy indicando. Sin embargo, ¿qué cosas deben hacer las personas al momento que ya cancelan su deuda? Lo primero que tienen que hacer es pedir su carta en una deuda. Es aquel documento que va a certificar que tú ya no tienes ninguna deuda con esa entidad y así a la entidad se le haya perdido sus discos duros o haya perdido un error en la impresión del papel o cualquier X cosa que pueda suceder, es el papel que te va a garantizar que ese pago no se va a repetir. ¿Ok? Eso es lo primero y es totalmente gratuito. Acá las entidades que los cobran, veinte soles, treinta soles, cuarenta soles, ochenta soles, caen en multa ante Indecopi porque eso es totalmente, está fuera de la norma. Lo que te dicen es que la primera vez es gratuito y la siguiente vez se tiene que pagar veinte soles. No, en el circular Indecopi dice las veces que sea necesario porque están obligados, están obligados como entidad supervisada por la subvención de Banca del Seguro a dar la carta de no adeudo sea de manera digital o de manera en físico las veces que el cliente la requiera totalmente gratuito. Por favor, reitere esa parte porque la verdad tantas veces escuché cuando hací la cancelación de un artefacto a crédito, de un mega crédito, de un crédito financiero, lo que siempre me indicaban y de hecho que a muchos peruanos le decían lo mismo era esta carta de no adeudo es por única vez gratuitamente. La próxima que quieras te va a costar veinte soles, por ejemplo, lo que me dijeron a mí en el monto. No, definitivamente no es así. Ahí el tema, las personas tendrían que acercarse a Indecopi y a veces la cantidad no es mucha. No, pero así de esos veinte son millones de personas que están haciendo eso. Es un montón de dinero, son gastos administrativos que los tiene que asumir la empresa porque eso está por disposición tanto de la subvención de Banca del Seguro y por disposición de Indecopi porque al final es el usuario financiero el que está obteniendo ese crédito o en ese momento ese préstamo o ese crédito, ¿no? Entonces hay que aclarar que la carta de no adeudo es aquel documento que va a certificar que yo no tengo ninguna deuda con esa entidad de ningún tipo. O sea, si me dan la carta de no adeudo y yo aún tengo una deuda con tarjeta de crédito y tenía mi préstamo vehicular, digamos, tengo tres tipos de crédito y simplemente me dieron la carta de no adeudo pero me faltó pagar uno. La entidad prácticamente se quemó. ¿Por qué? Porque esa carta me va a certificar ante cualquier entidad y ante cualquier proceso que yo pueda hacer a nivel judicial o a nivel administrativo o a nivel de COVID que yo ya no le debo nada a nadie, ¿no? Claro, interesante la explicación que nos da. Ahora, referente al tema, ¿qué tipo de crédito tendría una persona que asumir cuando está retrasada? Por ejemplo, me explico mejor. Estoy planteando mala pregunta. Si me encuentro retrasado un crédito financiero, ¿cómo lo puedo finalmente refinanciar? ¿Cómo puedo acercarme yo como usuario para poder ponerme al día con la entidad? Te comento, es muy interesante tu pregunta porque eso le pasa a millones de personas. En el estudio atendemos a más de 500, 800 a la semana y te soy sincero, es algo muy frecuente lo que me estás preguntando. El tema va aquí. Refinanciar va a ser la peor opción. ¿La peor? La peor de todas. ¿Por qué? Porque al momento que yo refinancio esa deuda, estoy diciendo, ¿sabes que yo no fui responsable y ya me cierran las puertas de todos los demás bancos y voy a pagar mensual esa deuda y lo único que van a hacer es alargar el plazo, voy a pagar más y con más interés. Y ahora... El refinanciar la deuda es un negocio para la entidad, por más no para uno. Por supuesto. Es más, van a resolver el primer contrato y te van a hacer uno nuevo, con una nueva tasa de interés y van a recapitalizar los intereses del primero. Entonces, eso lo van a generar y eso va a ser la peor situación. Ahora, no solamente queda ahí, tú como refinanciar, tú dices, pero yo estoy pagando apuntar mi refinanciamiento. Sí, está bien, pero ya esa entidad está obligada por la supervivencia de Banco y Seguro a reportar a esa persona en categoría pérdida. Si tú refinancias una deuda que solamente dejaste pagar tres meses, te vas a poner como categoría pérdida como si hubiera pasado más de un año y no vas a poder sacar ningún tipo de crédito hasta que canceles el refinanciamiento y pasen de dos a cinco años. Oiga, eso me parece una especie de asalto a mano armada. De verdad. Porque se supone que yo quiero solucionar mi problema financiero. Yo de buen ciudadano me acerco al banco, a la caja donde pueda estar debiendo, digo, quiero refinanciar. Debo, por ejemplo, cinco meses. Me retrasé, quiero refinanciar. Y usted lo que me dice es que refinancio lo que básicamente me hacen es estirar la deuda y además de clavarme más interés y más tasas. Y los intereses que dejaste de pagar los van a capitalizar. Si tú dejaste la deuda hace cinco meses digamos en diez mil, te van a decir quince con una nueva tasa de interés que no es la misma porque tú ya caíste digamos en ese tema de refinanciamiento y te van a poner una nueva tasa. Vas a firmar un nuevo contrato y vas a revivir y vas a perder el tiempo de prescripción de la deuda. ¿Qué hacer entonces? Yo les recomiendo a las personas aunque parezca algo fuera de foco, les oye en cero, no lo cancelen hasta que tengan el dinero junto. Que vayan a la entidad porque nosotros como estudio ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a las personas en esa situación y le decimos mira nosotros vamos a ir a la entidad a negociar, vamos a eliminar los intereses que te cobraron, vamos a condonar parte de la capital hasta lo podemos reducir hasta en un sesenta por ciento es decir si la persona debe diez ¿qué va a suceder? Digamos que pasa un año ¿ok? Esa persona cuando nosotros vamos nos va a decir sí pero la entidad del banco tal ya no lo tiene, lo hemos vendido a tal persona. ¿Ok? Ahora ya no es diez, yo lo quiero quince pero realmente esa entidad ha pagado mil o dos mil. Entonces está bien, nadie va a hacer un negocio sin ganar nada pero no va a cobrar lo que el mismo banco no pudo y los intereses de un tercero que tampoco los pudo cobrar que por parado tampoco no es legal. Entonces en ese caso ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prescribir los intereses, vamos a negociar su capital, no vamos a hacer que la persona lo pueda pagar en una sola armada digamos en vez de lo que la entidad le ofrecía quince, catorce, trece, hacemos que pague dos o tres en una le dan su carta en una deuda en menos de tres o cuatro días y con eso iniciamos el procedimiento que te indico ante la supervivencia de Banque Seguro para eliminar este castigo de dos a cinco años y que en treinta días vuelva a ser nuevamente sujeto de crédito. Me quedé gratamente sorprendido por la explicación que me da pero y de hecho que también la población que nos está escuchando en estos momentos así que vamos a habilitar líneas telefónicas 251-9422-467-4499 y volvemos aún con el doctor Jean-Pierre Barea tras la pausa para que usted pueda llamar hacer la consulta que quiera pertinente plantear y de esta forma un poco aclararle su duda financiera y también voy a aprovechar la pausa para plantearle a las mías. Regresamos. 4 de la tarde con 19 minutos sin duda alguna la mejor forma de empezar el programa el fin de semana es este. La forma como es que la gente pueda tener la esperanza de volver a reinsertarse en el sistema financiero. Ya le voy a pedir al doctor Barea que nos explique una vez más el tema de la garantía líquida que sin duda alguna puede ser un importante salvataje para muchas personas que están castigados en el sistema financiero y que no pueden acceder finalmente a un nuevo crédito. Vamos con llamadas telefónicas 251-9422-467-4499 endeudamiento ¿Cómo salirte de este problema? Estamos aquí hablando con el doctor Jean-Pierre Barea especialista en reestructuración financiera de Barea y consultores llamada Laira. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes caballero ¿Qué tal? Bienvenido a Exitosa Sábado ¿Cuál es su nombre? Habla César de San Borja César, te escuchamos. Mire, partiendo que creo que todos estamos de acuerdo todos debemos pagar nuestros préstamos tributos en fin eso es una responsabilidad Sí, sí, sí. Pero yo quiero hacer una consulta abierta si es que todavía es posible en estas actuales circunstancias en donde la economía está muy lenta y es muy complicado hacerse de dinero como de repente no tanto rápido no tan rápido como antes Sí. Si es razonable que actualmente la mayoría de los bancos sigan cobrando tasas tan altas que creo que son las más altas de esta región y que esto por supuesto debilita al propio sistema lo debilita porque en algún momento la gente no va a poder pagar como quisiera para los que pagan en cuotas por supuesto con los respectivos intereses si es así de fácil querer cobrar una tasa tan alta cuando creo que lo más razonable es de repente sincerar lo que costaría realmente tener un crédito para que no haya uno sino más gente invertir en el sistema Gracias. Bien, César muchísimas gracias doctor alguna explicación porque la tasa es bastante fuerte Sí, eso es verdad pero yo creo que es un mitad-mitad no solamente es un tema de los bancos sino también de las personas que aceptan y firman si bien es cierto los contratos bancarios que uno suscribe con estas entidades financieras son contratos por cláusulas generales de adhesión por cláusulas generales entonces en este caso acá no hay un margen de negociación simplemente acepto o no lo acepto entonces en uno está tomarlo ahora también hay que recordar que vivimos una economía social de mercado entonces acá es libre la oferta y la demanda sin embargo por el tema de la supervivencia de bancada y seguro que es ente autónomo y constitucionalmente autónomo que cosa sucede ellos no le van a determinar a la entidad financiera que tasa de interés poner no le limitan en caso por ejemplo una persona natural quiere solicitar un tipo o quiere dar un crédito a otra persona natural ahí si está regulado por el código penal porque si no cae en el edito de usura sin embargo el banco puede cobrar si quiere el 200% y si la persona lo acepta o no y es un tema de ellos claro es una responsabilidad de cada persona de estudiar bien a qué entidad financiera aceptarle la tasa que le están imponiendo hay por no decir entidades hay entidades que lo cobran de manera semanal que la tasa es más alta hay otras que lo hacen de manera mensual eso les quiero preguntar el tema de crédito semanal que hacen muchas casas de artefactos pero antes vamos con otra llamada telefónica aló buenas tardes aló buenas tardes buenas tardes qué tal señora señor Pedro Paredes muy buen programa gracias y gracias por su participación en el teléfono le escuchamos mire mi consulta lo siguiente al doctor este yo hace 10 años tuve un crédito este me retrasé mi pago como dos meses en el banco continental y bueno pero finalmente pagué terminé de pagar me dieron mi carta de no adeudo hace digo hace 10 años pero sin embargo cuando he querido hacer algunas gestiones del banco me sale como reportada no estoy mal en mi focor sino me salgo como castigada de ese banco hasta el día de hoy a pesar que tengo mi carta de no adeudo y también si podía volver a repetir como uno puede insertarse reinsertarse al doctor si puede volver a repetir mejor por favor exactamente gracias por su participación en el teléfono dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve tina telefónica de citosa que continúan habilitadas doctor claro que sí mire lo primero que hay que hacer lo que ella ha hecho si bien es cierto la deuda tiene 10 años ya tiene su carta de no adeudo eso es lo que estamos comentando hace unos minutos ya tengo mi carta de no adeudo que no quiere decir que al momento que yo la tenga voy a automáticamente acceder nuevamente a crédito porque tengo un tiempo de castigo ese castigo va de dos años como mínimo a cinco como máximo de acuerdo a la cantidad al tipo de crédito y eso ya viene regulado por la superficie ella nos indica que hace 10 años canceló una deuda de un banco en particular está limpia en el sistema pero solamente en ese banco se encuentra castigada claro yo lo que le he podido también entender puede ser la posibilidad una de las que tú me indicas o la otra puede decir que simplemente la deuda la tuvo hace 10 años pero la acaba de pagar ahora también puede ser o sea apartamos del más o menos como yo la vi acá el tema lo que tiene que hacer es iniciar el procedimiento que nosotros iniciamos para que no se se levante este castigo porque tan pronto uno tiene la carta de no adeudo tan pronto tengo la carta de no adeudo voy a tener un plazo de castigo de dos a cinco años iniciando el procedimiento voy a levantar ese plazo de castigo y en 30 días voy a volver a ser nuevamente sujeto de crédito si aún así si aún así el score no ha subido lo suficiente para solicitar un crédito ahí está el tema de la garantía líquida que la quiero creo que sería reiterala por favor y por favor y precisenos quienes pueden acceder a ese tipo de garantía líquida en teoría todas las personas que ya tienen su carta de nuevo y se haya hecho el levantamiento del castigo en tanto en la subveniencia de banca y seguro pueden hacer el tema de la garantía líquida ahora en qué consiste ese tema va a consistir en lo siguiente yo voy a depositar cierta cantidad de dinero para ser más didáctico digamos mil soles el banco me va a retener el 20% eso me va a dar una tarjeta de crédito con 800 ahora con esa tarjeta de crédito yo voy a disponer de compras voy a si quiero me vuelo los 800 o me vuelo 100 o me vuelo 200 pero le doy movimiento la cosa es que lo voy a pagar todos los meses y después de 2 meses o 3 meses mi score automáticamente va a subir porque los demás entidades bancarias van a ver que ese banco me ha dado una línea de crédito de 800 lo más probable es que otro banco la mejore o le dé lo mismo normalmente te dan lo mismo la duplica para que seas cliente de otro banco sin embargo por un tema de secreto bancario no van a saber que esa es una tarjeta garantizada y ahí me vuelvo a retirar de manera más rápida y más eficiente al sistema financiero ¿y qué pasaría con los mil soles que he puesto como garantía? al final cuando ya me dan crédito los otros bancos lo retiro y me van a dar de vuelta mis mil soles se canceló esa tarjeta y ya puedo con vuelta mi DNI que me den una tarjeta que ya no sea garantizada oye qué espectacular explicación la verdad que no me esperaba esa forma de cómo reingresar al sistema financiero y la gente puede ¿está haciendo esa práctica o no está muy informada? lo que pasa es que a veces muchas personas que quieren hacer el tema garantía líquida pero no les van a dar una tarjeta de crédito mientras que no haya no tenga su carta de no adeudo eso es lo que muchas personas no entienden ¿deben presentar una carta de no adeudo? no simplemente tengo que haber cancelado mi deuda con cualquier entidad financiera y aunque no tenga el récord no voy a necesitar el récord porque es garantizado por ejemplo Perico Los Palotes está castigado en el sistema está como castigado pero ya no reporta deudas en el sistema financiero no es necesario que presente la carta de no adeudo puede simplemente irse depositar una garantía líquida y pedir la tarjeta de crédito la carta de no adeudo siempre la tiene que pedir te digo eso porque hay veces que el banco te puede hacer repetir el pago o sea por un tema de seguridad siempre solicitar la carta de no adeudo y después de eso ya puedo iniciar el tema de la garantía líquida si no tengo mi carta de no adeudo quiere decir que aún no he cancelado la entidad me dejo entender y si no he cancelado esa entidad así yo quiera garantizar tener una tarjeta de crédito garantizada con esa técnica que te digo no me la van a dar ¿por qué? porque como son los bancos y las entidades financieras son entes supervisados por el ente regulador que es la subvención de Banco y Seguro les prohíbe así sea con garantía líquida o con el dinero de las propias personas garantizado que le puedan dar el crédito hasta que cancele su dedo importante explicación una llamada más por favor en este momento siendo las 4 de la tarde con 27 minutos hola buenas tardes caballero que tal maestro te escuchamos adelante mire yo lo que quería por favor era que el doctor varía varía algunos alcances respecto al pago anticipado de cuota a la que se supone tenemos derecho y que nos exponería el pago de intereses entonces yo le agradecería que por favor nos dé mayor información al respecto ya en lo que se llama como los prepagos el prepago efectivamente hay una sentencia que ha salido hace poco del tema de Indecopy si no me recuerdo el año pasado en la cual una persona quería hacer el prepago o el pago anticipado del departamento sin embargo el banco se negó y le dijo si pero me tienes que pagar todos los intereses pero si no va a pasar el tiempo no lo que pasa es que en ese momento que tuvimos el crédito fue en dólares y la tasa era mucho mayor que la que estamos haciendo y no podemos perder entonces fue algo totalmente absurdo la explicación y al final esta sentencia se volvió vinculante el poderse vincular quiere decir que todas las personas podemos hacer el pago anticipado en el momento que nosotros querramos y no nos tienen que cobrar los intereses solamente los intereses y gastos administrativos hasta esa fecha bastante puntual y además el tema de prepagos hay alguna sentencia financiera que te limitan cuántos prepagos puedas hacer sobre todo la de los pagos semanales y cuando dejan garantía en empeño de productos ¿y cuál es la mejor opción de lograr un préstamo financiero? ¿en cuánto tiempo? ¿en semanal? ¿algunos se cobran semana el otro quince el otro mensual? la de semanal son varias entidades que lo están dando pero es la tasa de interés más alta y vas a tener bastantes inconvenientes al cancelarlo ahora cuotas chiquitas se venden son cuotas chiquitas dicen oye 36 semanas 6 soles 40 semanas 10 soles al final yo me saco un polo lo saco con la tarjeta de crédito y automáticamente me ponen el número de cuotas sobre todo esas entidades financieras que cobran semanal tú pasas esa tarjeta de crédito y no te va a dar la opción que tú lo pongas en cuotas automáticamente lo va a poner ese polo que te costó 20, 30 soles lo va a poner en 40 semanas de 3 soles al final ¿cuánto estás pagando por eso? claro no lo sientas porque dices son 3 soles semanales y el polo ya no servirá cuando termines de pagar bien hay como un chiste del viejito que se apaga la cuna era eso nieto no era mía la cuna que terminaba de pagarle recién una llamada más doctor por favor alo buenas tardes buenas tardes ¿qué tal caballero? bienvenido a exitosa sábado lo escuchamos con su consulta o su opinión mi esposa ha tenido un crédito hace 10 años bueno hizo un préstamo ella garantizó se sacó un préstamo hace más de 10 años como 15 años creo y bueno la señora que sacó el préstamo no pagó ¿cómo puede solucionar eso ella? porque desde ahí no ha podido su esposa es la que garantizó avaló fue como aval pero a su nombre de mi esposa pero la señora para que la sacó el crédito nunca pagó ¿cómo puede solucionar ella su...? ya algo recurrente también bueno si muchas personas prestan un familiar una amistad y después la amistad no le quiere responder el crédito muchas personas sacan el crédito del banco a nombre de uno y se lo doy a otra persona el dinero pero eso es un tema totalmente de cada persona y yo sé a quién le doy y a quién no le doy y a pesar que yo voy a poner mi nombre y mi nombre va a ser el que va a estar manchado si es que no lo pago pero en el caso de cuando garantizas cuando avalas un préstamo vamos a ayudar a las personas a salir de la central de riesgo nosotros como agentes autorizados de Infocoreca y Fax podemos reportar a las personas que le deben y lo único que necesitamos es un documento fehaciente de fecha cierta en el cual indique digamos puede ser hasta una servilleta que te haya puesto Pepito, Juanito te debo tanto de tal fecha que eso y poner su huella y su firma listo con eso me bastan yo para poderlo reportar y como prueba fehaciente y a nivel nacional reportar a la persona y la persona tarde o temprano va a querer sacar un celular va a querer sacar un internet va a querer sacar cable va a querer sacar su crédito va a querer sacar su tarjeta y no va a poder no, le debes a tal persona y va a salir en tu reporte de Infocore le debes a tal persona a tal cantidad primero le tienes que pagar y después no paga ya, genial y ahora en el caso de cuando funcionas como aval en el aval ¿qué sucede? hay varias formas el banco puede actuar de varias formas la primera puede repetir primero contra la misma persona la titular del crédito como también puede ir contra el aval también puede ir contra el aval o puede ir contra las dos en este caso ahora hay créditos colectivos no sé si se escucha ahora por último que han salido que son 30, 40 personas que lo están sacando basta que uno no pague los otros 30 tienen que pagar no, lo tienen que pagar entre ellos o sea, se suple ese tema por eso a eso me refiero o sea, aunque uno no pague todos tienen que asumir el banco puede ir hasta solamente contra uno o sea, esa es la responsabilidad solidaria que va a haber porque uno asume el tema del aval de garantía y yo el banco puede ir donde mí si el banco vive va a registro que tengo mis propiedades tengo mi carro tengo mis cosas va a ir a la persona que le puede sacar y después yo voy a tener el derecho de repetir contra las demás pero si las demás no tienen, ¿qué puedo sacar? entonces es bastante riesgoso y sobre todo eso en los temas de créditos colectivos bien, doctor Jean-Pierre Varea ¿dónde lo podemos ubicar? número, dirección, página estudio, por favor creo que sí somos el estudio Varia y Consultores nos ubicamos en Avenida Precursores 994 San Miguel nos pueden comunicar a la central telefónica de ayuda al deudor financiero al 480-0464 repítelo, por favor 480-0464 y 480-0787 ¿con cuántos deudores que hay? 480-0464 y 480-0787 nos pueden encontrar en nuestra fanpage que ya tenemos cerca de 300 mil seguidores Infocor Soluciones slash SBS nos pueden ubicar somos el agente autorizado con el cheque azul y estamos para ayudarlos ya tenemos 300 mil deudores bien, muchísimas gracias doctor por estar con nosotros muchas gracias bien, vamos a la pausa y luego regresamos con más aquí en Exitosa Sábado